Música Vamos a ir allá abajo a ver si le llaman los pollos No sé qué Nos vamos a ir acá los pollos, allá abajo también ¿Me encontramos? Ojalá sí, es que vamos a ir a hacer tu guarda que le dije que íbamos a comprar pollo para el friado Porque aquí te dicen el pollo Sí Pero lleva el dinero, ¿verdad? Ajá ¿No nos ha dejado allá y vayamos sin el dinero? No, aquí lo llevo, porque si yo me voy a traer el pollo, ¿verdad? Para comer aquí Los pollitos Comer los pollitos ¿Más todavía? Así la solita es Me gusta, pa Ah, pues sí, a mí sí Te voy a intentar ¡Qué día más sonado, eh! ¡Uff! ¡Qué calor! ¡Ah! La gente lo ha pedido una gallina y con un pollito, pero bueno ¡Qué calor! La gente lo ha pedido una gallina y con un pollito, pero bueno ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Mmm! 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 here for here right, here is fine, there is a foam and lot of water. That's right. That's right. That's the one. More in the south, right, uh? Yes, right. You'll be going from that under. There is another 그런데 Y aquí estamos en la... Siempre hay cositas que tienes que hacer. Mira que pesito. Me encanta. ¿Esta es que ese es el peces? ¿Esta es el peces? ¿Esta es el peces? Mira que bonito el panito. ¿Cuándo me cabe la placa? No, es que estoy viendo los palitos bonitos. Es para hacer algo. Para hacer como un tipo... ¿Cómo se llama? ¿De rancho? O sea, acá le llamamos ranchito. ¿Y a las dos ramadas le llamo? No, las ramadas son las que hacen a veces en venta. Ah, perfecto. No pasa nada. No pasa nada. Ahorita darme un pedacudillo. Pero... No pasa nada. A lo que ustedes siempre me gustan. Con vecinos. Con ese tipo de trabajo. Y todavía negando. La vez pasada. Todas. Si pasa pero sí. De veras que no tienen ningún respeto hacia mi. Peor darme. Que no que me ama. Que aquí pero hoy sí. He dicho que es un pedazo de la taja. Te vi a hacer de casa la Laura también. Mami también. Que ay, llegando a la casa que no se que también. Para que? Para otra vez verse con largo. Yo pensé que ya no sentía nada poder ver. Pero eh. ¿Te ves? No me imaginas, pobre manchica. Ah, espera, diga. Ya va a salir que no, pero que no es el que. Él sí sale enojado ahí siempre celándolo a uno. Pero no, ahí está. Ahí está el montito de aquí. Si pudiera hacerte más chiquito de lo que sos. No se puede contener que yo la escucho. Hola. Hola. Hola, hola. Hola, Marge. ¿Qué pasa? No puede explicar qué está pasando acá. Estábamos platicando. Está platicando. Íbamos a comprar unos pollos y aquí los mezclamos. Y para estar platicando se tienen que darle las manos. Qué raro está platicando ahí. Pero no estábamos haciendo nada malo. Dándole una explicación estaba nomás. ¿Qué veras? Sí. Es que no estábamos haciendo nada malo. No estábamos haciendo nada malo. No estábamos haciendo nada malo. si estaba ganado de la mano, por que les deje esto Daru? Dime Daru, dígale usted que me ha faltado hacer, que tienes que no te cayó, decime imagínate como te vengo a encontrar con ella Olga, no estábamos haciendo nada, estábamos solamente platicando y contándole la novela que vimos de Andiora, que como el principio de la de ayer ¿te acuerdas? como hace estilo película, que estábamos viendo esa vez así pero no estábamos haciendo nada malo, no creas que no me duele ay que onda, te clave en eso, no estábamos haciendo nada malo no estábamos haciendo nada malo que ya no me quieres o que? bien, pero la verdad no estábamos haciendo nada malo es que no estamos haciendo nada si te quiero claro que si, si Daru me ha dicho que te quiere me quiere y por eso hace esto si es que no estábamos hablando nada malo, estábamos conversando dime Daru, que tengo que hacer yo para encontrarte así? Olga, la verdad no estábamos haciendo nada malo o sea, solamente estábamos platicando o sea, ya agarraron de la mano que estábamos decidiendo que lo íbamos para allá a ver, explíqueme para dónde ibas a buscar unos pollo y por qué no me invitaste a mí? a Daru, no me podías esperar a la casa yo le digo, vamos Daru, acá unos pollos, alguna gallina con pollito para tu crianza ¿cómo te iba a esperar? vamos a hacer algo y si la señora salía pues ir a podríamos ir otro día a Daru que no estamos haciendo nada malo no estamos haciendo nada malo, estábamos si de veras que yo no sé qué hacer ya ay, ¿cómo pues? no sé, hago lo que quieras, hago lo que quieras pero por favor me parte de mi mano pero no estábamos haciendo nada malo imagínate que el malentendido que tuvimos, imagínate encontrarte aquí con mi mano o sea, me parte el alma, creémelo Olga, la verdad no estábamos haciendo nada la verdad no estábamos haciendo nada, nada mal dice que no estábamos haciendo nada malo hoy paga es que hoy paga mi pelea va a haber una riña pero mire, pues no quiere pe apagar una tapa pero que no quiere un puloncito, quiere pe un puloncito mire la bolca, ve está golpeando el pelo yo te amo Daru te lo he demostrado al caso de mi amor no me dice que él lo ama él también lo ama y usted también y lo besa y le chupa la cordial así le paga la muela él también te quiere muchísimo y la verdad yo te amo este rato estábamos sin formada y es que se le busca si, aquí platicando mire, vamos que yo es que la Olga viene que darle pegada pero no, no, yo la voy a dar a mi la de mi así en los brazos mire tu tupo así pero así son ya la peli la peli la peli si es que sigue así si no ahí llega no, no, no yo aquí a mi no le voy a llevar a la mami eso ya me la voy a llevar porque ella pues te también se quiere a vos ay no, no la tengo no, no la tengo no, dale que pierda hay que hablar o sea hablando se entiende lo van a decir y no, yo acá si lo hago ahorita usted está muy bien cubierto y es porque no estábamos haciendo nada mal o pues en la ventana no estábamos haciendo que no, nada mal lo estábamos haciendo le chupo a la cordial en serio ay yo que hacer y si no yo mejor me voy a llevar me voy a llevar a las 9000 si mi amara no estuviera haciendo esto a ver esta palabra es que no estábamos haciendo nada mal aparte que no había visto haciendo otra cosa ya te dije que estábamos hablando de los tipos de esas series que estábamos viendo ay ay yo me vi esto la verdad es que ustedes ya ni pelearon nosotros queremos ver acción estar izquierda como ustedes si porque me ay que eso es pero bueno le metió un palo me voy a quedar curioso allí así es terrible miren ustedes no es que siempre ya no van a pelear demasiado ustedes que van a ganar usted no las puede echar al pleito no tenemos nada que pelear estábamos hablando que no estamos haciendo nada mal ustedes no tienen nada que pelear no yo no tengo nada que pelear gracias Juan quiera que estoy con unos ánimos que usted miren Noemí vamos lo mejor vamos Noemí si usted quiere gozar las cosas pues vamos vamos nosotros queremos platicar ay platica no peleemos porque estamos haciendo nada malo no es para todas adiós pues no hay miren Juan miren Juan cállese la boca no me fallaron ¿me cuenta por qué fue? no me fallaron no me fallaron que ellos van a pelear pues Juan bueno pero miren a mí estábamos haciendo nada malo como que fue la viejita 15 años y que querida que reina ¿qué estábamos haciendo en pesca? nada Juan aquí no lo vimos y que vio usted Juan? nada que empezaron a salir eso ya quedó arreglado Juan esta es noticia viajando más tarde no saben ni lo que la querida ni se haya hecho y que hay que usted dijo Lule? no nada déjelo a Rene Rene no ha hecho nada si no le molesta normalmente que Rene no ha hecho nada ay pero chica mire pues ¿y hubo juegos y ni las quedan si o no? no aunque pueda que si pueda o si si pura bichita de 15 años te calles Juan usted es una granja como digo usted me da una granja un granja yo sinvergüenza quitándole el esposo a su hija no porque no se lo quitamos que granja no ahorita todavía no pero va en proceso ay como uno nunca sabe no es mi no porque yo entiendo que con ella hay como con la ay como va a poner a pelear y para todos y para que nos acompañan las dos wey y las tiene más de hija y el viejo mira ahí y todo muere mire no cállese usted abriendo la boca bueno yo no he visto nada todo el día yo no he visto nada y se lo digo en la puta es pura cara ni vergüenza de hablar muy bien usted no conoce ni la pena nada como otros tampoco güey no es que no 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 es que no esté si hablamos Vene, si hablamos de... como le dicen? aquí no ha pasado nada yo no se si Juan ha hecho algo yo no se, yo tampoco yo tampoco, aquí nadie ha hecho nada nadie ha hecho nada pero igual ya ni quiero hablar de mi mamá mi mamá amor, como querés que me sienta? no sé, pero la verdad no estábamos haciendo nada solamente, o sea hay que pedirle a mi mamá pero la verdad no estábamos haciendo nada malo sinceramente sí sentí celos y obviamente cuando uno siente celos imagina hasta un minuto no sé, no te imaginé tan tan cosa yo te amo y por eso me duele ver que sí yo igual te amo te amo demasiado pero nada, no sé me sorprende que te pongas así de celosa ver que ya te tuve la amiga cuantos chismes no me han llegado como crees que no piense mal? yo no sé como te sentiste tu cuando viste a Astuardo? sabías que era mi ex imagínate como me sentí yo cuando te vi con ella vaya igual pero la verdad o sea estamos platicando estamos platicando pero disculpame disculpame mi amor disculpame está bien vamos chiquito fe y